Bueno, que efectivamente ha sido un fin de semana duro, ¿no? Solo había que mirar cómo estaba el mar y saber lo que iba inevitablemente a ocurrir, que es lo que llevamos mucho tiempo diciendo que va a seguir ocurriendo, ¿no? Y ahí, pues, lo que tenemos es que, en definitiva, no solo tratar de ayudar a salvar esas vidas, y este es un drama tras otro, porque al final fueron muchos días a la deriva, con muchos fallecidos en este caso, pero lo que tenemos es que seguir trabajando todos las instituciones para que la respuesta que se le pueda dar a esta situación, a este fenómeno, sea la más, bueno, pues, la más humana posible, ¿no? Yo estoy pendiente de que se convoque esa reunión en Madrid, entre otras cosas porque quiero saber, parece que ya se ha formalizado la petición de la ayuda a Europa, quiero saber un poco en qué términos se ha formalizado y el despliegue, si al final es el front, es como solicitamos en los países de origen, si al final vamos a tener más recursos económicos o vamos a tener más recursos salvamento marítimo, y lo que pasa es que, bueno, ha ocurrido lo que ha ocurrido en la península y, obviamente, es perfectamente comprensible que todo esto se haya quedado, no en un segundo plano, porque sigue estando en un primer plano, y que ustedes me pregunten es una demostración de ello, pero que, evidentemente, los tiempos los tenemos que ajustar y las reuniones tendrán que esperar un poco.